Para el Hospital San Diego de Cereté se ha proyectado para este año aumentar su capacidad de cuidado intensivo con una nueva unidad de 19 camas que quedará ubicada en el segundo piso de la S. La inversión en ese sentido ronda los 2 mil millones de pesos y permitirá que el Hospital de Cereté alcance las 33 camas UCI. Todo un logro si se tiene en cuenta que en ese centro asistencial no había cuidado intensivo antes de iniciar la pandemia por COVID-19. Sandra Milena Jaramillo Ayala, agente especial interventora del Hospital San Diego de Cereté, dijo además que este año está proyectada una inversión por el orden de los 3 mil millones de pesos para el recambio de toda la dotación de equipos biomédicos del centro asistencial. Esto realmente va a ser muy bueno para el hospital. El hospital se ha fortalecido con nuevas especialidades, no solamente con la unidad de cuidado intensivo, hicimos el cambio del tomógrafo por un tomógrafo de mayor resolución, de mayor capacidad para brindar un mejor respaldo en las imágenes diagnósticas y también se han involucrado otras especialidades como nefrología, gastroenterología, cardiología y actualmente iniciamos con neurología. La agente especial interventora del Hospital San Diego de Cereté señaló que esperan con esas inversiones fortalecer la facturación de este centro asistencial que precisamente fue intervenido por la grave crisis financiera a la cual llegó.